En un video sin fecha, el general del principal grupo rebelde sirio acusó que las próximas elecciones serán un fraude. Tenemos que impedir esta farsa, boicotearla completamente. El régimen habla de una elección democrática, que en realidad está planeada con la sangre de nuestros mártires sirios. Las elecciones del 3 de junio no serán diferentes de los referendos del pasado. La elección presidencial será la primera en más de 50 años en Siria. Tanto Bashar al-Assad y su padre, Hafez, que gobernó el país con mano de hierro desde 1970 hasta 2000, fueron designados a través de referendos. El levantamiento contra el régimen se inició en marzo de 2011. Según un informe de la ONU, los conflictos dejaron la mitad de la población en la pobreza, prácticamente sin salud ni educación. Este jueves, el Vaticano pidió a los Estados Unidos, Rusia y las naciones de Medio Oriente adoptar medidas conjuntas para salvar a Siria. Música Gracias por ver el video.